Bien, ahora sí, estamos en línea con Cecilia Morovich para saludarla, agradecerle la gentileza de conectarse con nosotros. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Me escuchas? Muy bien, le escucho perfecto. Ah, perfecto. Estoy con problemas porque no me funciona el horizontal. No sé si aparezco en cámara, ¿no? No, Cecilia, no se preocupe, la estamos escuchando perfectamente. Cecilia, básicamente... Buenos días o buenas tardes ya a todas y todas. Sí, Cecilia, conocer cuál es la situación de las personas que están en situación de discapacidad y cuál es, en definitiva, la preocupación mayor que tienen ustedes. Mira, como sociedad civil organizada, nuestra mayor preocupación en estos momentos es que, lamentablemente, durante la pandemia retrocedimos un montón, se volvió bastante al asistencialismo, cosa que habíamos avanzado para pararnos desde la vereda del derecho, que es una de las principales temáticas de nuestra organización y de las organizaciones de acá, de la doctanía. Y, lamentablemente, con la pandemia volvimos un poco, un poco demasiado, diría yo, al asistencialismo. Ya no hay tanta preocupación, por lo cual agradezco a Ufro Medios que siempre nos está conectando, pero no hay tanta preocupación por las personas con discapacidad. De hecho, estuve viendo noticias ayer que era el Día Internacional y entrevistaron personas importantes y nadie se acordó de que era el Día Internacional de la Discapacidad. Sí. Cecilia, en ese aspecto, ¿cuál es lo prioritario de ustedes? ¿Terminar con ese asistencialismo que usted plantea? Sí, es súper importante el asistencialismo, pero también ejercer derechos. En el caso, por ejemplo, de los cuidadores, necesitamos que aparezcan en el proyecto de constitución también los derechos de las personas. No promoverlos, sino que protegerlos que se hagan realidad. Porque promover es como imprimir unas hojitas y las repartimos. Y que ahí entérense de los derechos, pero esa no es la idea. La idea es que el Estado defienda los derechos de las personas en situación de discapacidad, de los cuidadores que cuidan a personas en situación de postrada. Y que hay muchas solicitudes de parte de ellas y ellos, porque también hay cuidadores varones en el sentido de, por ejemplo, que tengan acceso al bono invierno, porque están cuidando a personas postradas de alta dependencia y tampoco salen de sus casas. Entonces, una de las cosas que pedimos este año, que vamos a apoyar como NEWEN, es el tema de que se incorpore. Sabemos que es un tema legislativo, el bono invierno para las personas que están en situación de postrada. Cecilia, ¿esa es la prioridad hoy día? En este momento, viendo cómo están las cosas, la prioridad es siempre conocer más, aprender más, que nuestra gente se informe, se empodere, que se logre la autonomía, que es lo más importante, que el camino hacia la autonomía es una de las metas. Pero puntualmente, y acá en la región, que hay un alto porcentaje de personas cuidadoras y un 22% de personas en situación de discapacidad, según la ENDIVE, que es la última encuesta de discapacidad y dependencia, que se conoció este año, alrededor de mayo, vino el director nacional de Senadi, y somos una de las regiones con, o sea, somos la región con mayor cantidad de personas con discapacidad. A nivel nacional, el promedio es un 17,6%, y sin embargo, acá en la Araucanía somos un 22%. Estamos sobre la media nacional. Exactamente, exactamente. Si yo bromeando le decía que se vinieron a vivir todos para acá, porque como que aumentamos. Hubo momentos que nosotros éramos un 13,4%, y ahora hay un 22%. Entonces, es importante tomar rienda en el asunto. Creo que el Estado, los honorables, las personas que hacen las leyes, tienen que tomar conciencia que somos más de un 20% de la población, es mucha gente, muchas personas. Cecilia, estábamos conversando, nos llama la atención el alto porcentaje de personas en situación de discapacidad que tenemos en la Araucanía respecto al país. Estamos sobre la media, usted nos decía, y evidentemente ustedes están buscando que se haga efectivo los derechos de las personas que están en situación de discapacidad. Obviamente, hay mucho desconocimiento de algunas personas que están en situación de discapacidad, porque hay poca publicidad, por decirlo así, de los derechos, y bueno, obviamente los deberes. Uno de los primeros deberes es que ojalá todos tuvieran su credencial de discapacidad por quien pueden acceder a algunos beneficios del Estado, algunos derechos, en cuanto a postulación a viviendas, a ayudas técnicas, a fondos concursables, a los estacionamientos, y hay mucha gente que, por un tema cultural quizás, de etiquetarse de personas con discapacidad, no lo tienen. Un 15% de la población solo tiene credencial de discapacidad, lo cual es un porcentaje sumamente bajo, y yo les invito a que se acrediten, porque mientras el Estado, el Estado se guía por las estadísticas, y en el registro civil figuramos un 15%. Imagínate, entonces dicen, nada, hace un poquito. Ellos saben que somos más, pero el papel, el documento que avala cuando van a los diputados y senadores es que hay ese porcentaje nomás de personas con discapacidad, lo cual no es real. Entonces yo creo que no tiene que sentirse menos valorado por ser persona con discapacidad, todo lo contrario, si la discapacidad se produce porque la sociedad es la que limita tanto el acceso arquitectónico como el acceso a la información, que es algo que es muy relevante hoy en día, porque cuando uno tiene la información, realmente pueden poder acceder. Así es. Cecilia, finalmente esto se produce, ¿por qué? Porque tampoco en las familias hay mayor interés de acreditarse para contar precisamente con la identificación, o porque es muy engorroso el sistema establecido para tal trámite. La verdad es que es una mezcla en algunos municipios, porque también se solicita a través del municipio, es muy lento el proceso, y piden obviamente que certifique un especialista, la patología que te llevó a tener discapacidad, y ahí se mezcla con salud en el sentido de que no siempre hay otras, sobre todo un especialista, porque para discapacidad física tiene que ser un traumatólogo, para visual, un oftalmólogo, entonces está complicada esa parte, enlentece el proceso. Y también hay un grupo de personas con discapacidad que dicen que no tienen por qué etiquetarse como persona con discapacidad, porque en el fondo es certificarse nomás, no es este que... pero es un tema cultural también, porque hay familias que tampoco quieren que tengan dentro de su núcleo familiar una persona con discapacidad, cuando en realidad no es culpa de la persona con discapacidad, sino que es un tema, como decía, que es la sociedad la que limita. No son las personas con discapacidad. Ahora, por ende, si la familia se avergüenza, con mayor razón la persona se siente como que es un cacho para la familia, por por ejemplo. Claro, claro, se entiende. Y no es la idea, porque la idea es estar orgulloso de la situación en que tú estás, está, así como está el día del orgullo gay, yo creo que debería estar el día del orgullo de la persona con discapacidad. Si somos personas, como todos. Así es. Cecilia, y lo último, ¿qué pasa con el tema laboral? Conocida es una ley que establece que por una cantidad importante de trabajadores que hayan sin discapacidad, se debe tener el contrato disponible para personas que estén en situación de discapacidad. ¿Se cumple eso? Exactamente. Un grupo de un 1% de empresas que tengan más de 100 trabajadores. Algunas empresas están muy concienciadas en ese sentido por responsabilidad social empresarial, pero hay otras empresas que le sacan el kit de tener personas con discapacidad, que creen que tienen que hacer demasiadas adecuaciones, lo cual no siempre es real. Entonces, hoy en día además que existe el teletrabajo, es una oportunidad para que personas con discapacidad, que les cuesta trasladarse de un lado a otro, puedan acceder a un trabajo. Y el otro problema que hay también es que como antiguamente las personas con discapacidad, poco menos que las escondían y no las enviaban al colegio, hay un grupo bastante grande de personas que no tienen la educación media completa, por ejemplo. Pero sin embargo en la región tenemos muchos profesionales que son personas con discapacidad, que se han esforzado por sacar su título y resulta que al final tampoco acceden a un trabajo acorde a su capacitación. Entonces es complicado el tema porque, como te digo, hay mucha gente que tiene mucho interés en trabajar, o si no, por último, en emprender. El Estado también podría promover el emprendimiento de las personas con discapacidad, de los cuidadores de las personas con alta dependencia, lo cual permitiría que el ingreso familiar tuviera un aumento. Bueno, Cecilia, son temas importantes, relevantes, que queríamos precisamente a propósito del Día Mundial de las Personas en Situación de Discapacidad, que se recordó en todo el mundo, también hacer un alto en la labor diaria informativa y permitir que también quienes nos siguen y nos están viendo y nos escuchan puedan, de alguna u otra manera, hacer conciencia de lo que ustedes están planteando. No, y es importante que la población sepa que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos con las Personas con Discapacidad en el año 2008, que tenemos la Ley 24.422, que es de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, la de inclusión laboral, ahora hay una de gestor laboral. Hay muchas leyes que propenden a que las personas tengan una mejor calidad de vida y una mayor autonomía. Muy bien. Cecilia, como siempre, gracias por su disposición a conversar con nosotros. Un gran abrazo y seguiremos atentos. Y gracias a ustedes por acordarse del Día Internacional de la Discapacidad. Que estén bien. Un saludo a todos los auditorios. Gracias. Gracias.